Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, presenta La mexicana en sus tres conceptos, Agranel, Mágica Tradición y Restaurant Supply, presenta Hola amigos, bienvenidos a una emisión más, desde su programa Hasta la Cocina Mi nombre es Cilia Empadilla, muchísimas gracias por seguirnos, por supuesto, en Canal 66 Recuerde que estamos con ustedes lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 de mediodía Vean qué fabuloso lugar donde me encuentro, Corotas, Adori, Huerto De verdad que tiene que venir y conocerlo, están de jueves a domingo, totalmente familiar Para que se desconecte un poquito, carretera, aeropuerto, kilómetro 8.5 Les voy a dar fácil la dirección, usted viene por Calzadas Etis, pasa Círculo K y Novena De acuerdo, y va a estar privada San Agustín, Motel Los Reyes, Napa, que es una empresa Va a bajar acotamiento y del lado izquierdo le va a quedar, van a ver unas cajas de piedras muy muy bonitas Ahí está Corotas, Adori, Huerto Y pues bueno, para continuar el episodio o la receta del día de hoy Que vamos a hacer unos ricos calamares fritos con unos deliciosos espárragos Que la verdad estamos muy, pues bueno, familiarizados con esto Porque en los restaurantes de comida china utilizan mucho este tipo de alineamientos Por supuesto es de orgánico shrimp, pescadería Y por favor vaya por lápiz, pluma y papel para que anote los ingredientes del día de hoy Los ingredientes del día de hoy para estos ricos calamares fritos acompañados de espárragos son 300 gramos de calamar, una taza de harina, un mazo de espárragos, un mazo de espinacas Tres piezas de limón verde y media taza de salsa soya Vamos a un corte y regresamos Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante siempre busco calidad y frescura Además frutería es linda, cuenta con excelente área de carnicería y un gran trato Gracias Y por supuesto el más completo surtido de abarrotes Y no se olvides de los paquetes más completos para sus carnes asadas Por su precio, calidad y surtido, frutería es linda, es mi elección Para mi la calidad de mis platillos como de los ingredientes son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana en sus tres conceptos La Mexicana Agranel La Mexicana Mágica Tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios necesarios para tu restaurante, comercio y hogar Si no lo encuentras te lo buscamos Local 9, 10 y 11, Pasillo F, Puerta 1 en Plaza La Cachanilla Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar Coca-Cola, siente el sabor Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo lo natural Por eso utilicen orgánico shrimp pescadería Estos productos son orgánicos porque son 100% Se pescan a través de embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad de productos La mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos Por eso yo uso y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal en sus 3 presentaciones de sus 2 variedades Original y Light Delizal la mejor opción por su origen natural Hola amigos pues bueno iniciamos con esta receta Recuerden que estamos preparando unos ricos calamares fritos Acompañados de espárragos con un poquito de espinacas Esto también hay algo muy importante de esta receta Muchas veces lo utilizamos más como entrada Pero créanme que también puede funcionar como un buen plato fuerte Porque tiene todo lo que necesitamos Y simplemente cambiar esta ideología De que siempre esté de entrada No quiere decir que esté mal Yo les recomiendo que esto lo pongan al centro Y de ahí poderlo pues bueno que en familia O con nuestros amigos lo podamos disfrutar De acuerdo entonces ¿Cómo vamos a iniciar esta receta? Vamos a utilizar espárragos Que por supuesto los puede encontrar en Frutería Linda Recuerden que ahí pueden encontrar todo lo que necesitan Frutas, verduras, abarrotes, carnes, embutidos Incluso hasta para las mascotas Yo he visto que tienen alimentos De acuerdo Entonces bueno de verdad que tiene que darse una vuelta Tiene seis sucursales Cualquier duda de cuál es la dirección de la sucursal Recuerde que en vía Facebook nos puede preguntar Y ahí nosotros le vamos a ayudar con cualquier duda De acuerdo Entonces vamos a cortar Lo que son los tallos de los espárragos Tratando siempre que sea del mismo tamaño Para el momento de saltearlos Que tenga una cocción uniforme De acuerdo Si usted no llega a tener espárragos O la verdad que la temporada está un poquito cara Bueno con qué puede usted sustituir el espárrago Con unos ricos brócolis O con coliflor También puede venir muy bien Y van a hacer el mismo procedimiento Y para que usted no se prive de esta deliciosa receta El día de hoy que también vamos a preparar calamar Se va a dar cuenta De qué tan divertidos son Y claro que también quiero agradecer Eso orgánico shrimp pescadería Yo les platicaba Antes de entrar al aire Que también el limpiar un calamar Tiene un proceso un poquito No voy a decir largo Más bien laborioso Sin embargo es muy bueno Y ahorita les voy a platicar Cómo lo tienen que hacer Pero en orgánico shrimp pescadería Ya no se tienen ni siquiera que preocupar Ya viene limpio el calamar De verdad que viene de muy muy buena calidad Y usted se va a dar cuenta Cómo lo vamos a preparar Cómo son los tentáculos O la parte de la cabeza Que vamos a utilizar Entonces estos tallos que yo tengo aquí Ojo Nos pueden servir para otra receta Lo único que sí Yo les pido que tengan mucho cuidado La parte de los espárragos O el mazo Cuando nosotros lo cortamos Es algo muy normal Que el tallo del espárrago Se empiece a secar Es como si fuera una flor Si nosotros cortamos La parte de abajo ¿Qué quiere decir? Se empieza a secar Empieza a necesitar un poco de agua Siempre es bueno quitarlo Si un tip que yo les doy Muchas veces Nosotros queremos comprar Un espárrago extremadamente grueso Extremadamente Ojo Si eso está demasiado grueso Quiere decir que tiene más fibra Está más fibroso Entonces al momento de comerlo Vamos a sentir como estas hebras ¿De acuerdo? O estas fibras Y vamos a batallar más Hay que comprar un espárrago mediano ¿De acuerdo? Como también el chico Que está más tierno No hay ningún problema Adelina puede pasar allá atrás No hay ningún problema No es cierto Estoy echando carrilla A una de las chefs de Corotas a Orihuerto Porque no quieren pasar aquí Pues ahora sí que en la grabación Entonces bueno Les platicaba También el espárrago delgado Nos puede ayudar Sin embargo Está un poquito más tierno Lo único que tiene que tener cuidado Al momento de la cocción ¿Qué quiere decir? Que se nos puede suavizar más De lo que nosotros estamos buscando Entonces un tip Un espárrago mediano ¿De acuerdo? Lo vamos a utilizar ¿Qué es lo que yo les decía De los tallos? Estos tallos Si es en mayor cantidad O se les sobran Los puede poner a cocer Con un poquito de leche Y ahorita Comentando de la leche Bueno que se está sumando La familia Coca-Cola Recuerden que tiene Leche Santa Clara Light Entera Deslactosada Deslactosada Light ¿Por qué me? Bueno ¿Por qué meto leche Santa Clara? Porque puede ser una rica crema De espárragos Y va a quedar fabulosa Entonces estamos utilizando Los tallos Luego les voy a enseñar A hacer una rica crema De espárragos Que yo también les platicaba Si no tienen espárragos Pero esa manta del brócoli Pues también puede ser El mismo procedimiento ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí Los espárragos Los voy a poner En lo que es Mi plato De verdad Que esta receta Es sumamente Este Nutritiva ¿Sí? Aquí tengo las espinacas Lo único que yo voy a hacer Es trocearlas Algo muy importante también De las espinacas O de las Los ingredientes de hoja La idea es Que ustedes troceen Con la mano Cuando nosotros troceamos Con los cuchillos Se tienden a oxidar Lo que nosotros Estamos utilizando Ahora Ya ahorita Con la modernidad Y estas nuevas ideas Hay cuchillos De plástico Que son especiales Para cortar lechuga Y esto es muy bueno ¿De acuerdo? Simplemente trocearlo ¿Por qué? Porque no estamos Utilizando estos metales Al momento de cortar Ahora Si un cuchillo No tiene Esto es un tip Si un cuchillo No tiene suficiente filo Y cortamos Es más rápida La oxidación De la hoja Que nosotros estamos Utilizando ¿De acuerdo? Entonces De verdad Que esta receta Va a estar deliciosa Voy a seguir Con este procedimiento Vamos sin un corte Y regresamos Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana A granel La Mexicana Mágica tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Al momento de cocinar Productos del Mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría De ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar O restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con Excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Hola amigos Ya estamos de regreso Para que vean El procedimiento Del calamar Que yo les platicaba Con anterioridad Entonces bueno Este calamar Que estamos utilizando Es un calamar Pues bastante grande Tiene un muy muy buen tamaño Los calamares No nada más se frían También se rellenan De acuerdo Eso es algo muy importante Si ahorita les voy a poner Como es un calamar Esta es la parte del calamar Digamos que Esta es la parte De enfrente Así es como usted lo vería Obviamente Este Pues bueno Uniéndolo De acuerdo Este ya está cortadito Tiene ojitos Se parece mucho al pulpo De acuerdo Ahora Algo también muy importante Cuando nosotros comemos pastas De tinta negra Aparte del pulpo La tinta de calamar Es mucho lo que se utiliza Para pintar Estas Este Pastas Ahora algo muy importante Obviamente Para obtener la tinta del calamar Imagínense Cuantos calamares necesitamos Para obtener esta tinta De acuerdo Entonces algo muy importante Esto El calamar Tiene esta Bueno esta Ay se me olvidó la palabra Esta característica De acuerdo De que todo su cuerpo Viene de este color moradito Entonces ¿Qué hacen? Lo pelamos Como si fuera plátano Queda con esta parte blanca Aquí es Es la parte Pues bueno Del cuerpo Aquí hay algo que se llama Pluma Y está de color transparente No se imaginen una pluma Con la que escribe No Ni pluma de ave Sino Se le llama pluma Porque se ve Un poquito lanceolada Entonces yo meto La idea es que yo meto Mis dos dedos De acuerdo La parte de adentro del calamar Se los platico Si es bastante Aguadita De acuerdo Si tiene una textura Un poquito diferente Si usted es un poquito Delicado Con las texturas Pues bueno No le recomiendo Que limpien el calamar De acuerdo La idea es que se meten Sus dos dedos Y van a jalar Hasta acá la pluma Y van a sacar Todos los dentros De acuerdo Del calamar Entonces algo bueno Que ustedes lo sepan Eso es residuo Eso se elimina Lo que nosotros vamos a utilizar Vean que bonito Esto no se va a picar Así es como va a ir el calamar De acuerdo Esta es la parte Si fíjense Se parece mucho mucho Al pulpo De acuerdo Entonces esta es una De las coronillas De nuestro calamar Que lo voy a utilizar Yo para freírlo Pues bueno Voy a cortar rodajas Que su cuchillo Este bastante filoso De acuerdo Y bastante presión Porque nos llega a pasar Que no sea cuchillo de sierra Porque lo vamos a masticar De acuerdo O sea lo vamos a trocear Si Que tened mucho cuidado Si no tiene filo Esto va a quedar unido Con el otro Entonces es lo que no ocupamos Vean que bonitos También Ojo Si usted ve un calamar Extremadamente grande No haga cortes Muy gruesos ¿Por qué? Porque va a quedar Un calamar chicloso Miren Ya me encontré perfecto Que bueno que pasó Me encontré una pluma Ok Eso es lo que yo les decía Usted va a agarrar La parte de adentro Y saca Eso se le llama pluma Es como un plástico De acuerdo De acuerdo Esta es la manera En que el calamar Se va moviendo Si Y esto le va a dar Esa firmeza Entonces Esto no hay que tenerlo Entonces ya nos tocó suerte Bueno aquí está Esto es lo que se le llama pluma Leo te estás riendo Pero espero que te toque un día Son los chavos que cocina aquí Los chefs de Corotasador y huerto Entonces Se está riendo Ya me va a agarrar aquí También a mí la risa Entonces voy a cortar Mi calamar De manera correcta Ay que padre Estoy muy emocionada Que les tocó ver la pluma Algo tan simple Pero para que vean Que es lo que usted Le tiene que quitar Al momento de que es un calamar Totalmente Sin limpiar Ahora recuerden Orgánicos Sin pescadería Nos está haciendo la vida Muchísimo más fácil Porque ya vienen limpios De acuerdo Entonces ya tenemos Esto Por aquí Y lo voy a volver a pasar A mi bowl De acuerdo Si usted no va a utilizar Totalmente el calamar Hay que meterlo en refrigeración Recuerden que es un producto Que hay que tener mucho cuidado Con él De acuerdo ¿Por qué? Porque se echa Por la parte mexical Y tenemos un clima Bastante extremoso Vamos a un corte Y regresamos Para que vean Cómo continuamos Con la fritura del calamar Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Frutería es linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Frutería es linda Es mi elección Para mi La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana A granel La Mexicana Mágica tradición Y la Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios Para tu restaurante Comercio Y hogar Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10 y 11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Al momento de cocinar Productos del mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través De embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría De ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo También Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance De los alimentos Por eso Yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres Presentaciones De sus dos Variedades Original Y Light Delizal La mejor opción Por su origen Natural Hola amigos Pues bueno Continuando Con esta rica Receta Venimos a la parte Importante Que es el proceso De cocción Del calamar Ya les platicaba Ya me emocioné Ya se burlaron De mi Por lamentada Pluma Que salió Si no Tienen que ver El programa Van a tener Que repetirlo Para que vean De que hablo De acuerdo Entonces bueno Vamos a iniciar Con esto Lo único Que nosotros Necesitamos Para freír El calamar Es simplemente Espolvorear harina Recuerden Que cuando nosotros Hacemos un empanizado No capeado Capeado es cuando Hicimos los tacos De pescado Que es muy diferente De acuerdo Es un empanizado Es harina Huevo Empanizador De acuerdo En este caso Solamente ocupamos Solamente harina De acuerdo Si usted dice Híjole Yo no puedo comer Ahorita harina Ni nada Bueno agarre Directamente el calamar Y lo pone En aceite Y ya se va Perdón Se va a freír Naturalmente Entonces yo voy A espolvorear harina De acuerdo Que no quede Muy grueso De acuerdo Hay que tener cuidado Porque el calamar Tiene agua De acuerdo Entonces si nos va A soltar líquido Si Entonces ya que está aquí Recuerden que también La temperatura De nuestra sed Es de 350 grados Si Y ahí es donde Vamos a colocar Nuestro calamar Entonces voy a empezar Con lo que son Los tentáculos Aquí los voy a poner Vean como se van a empezar A freír Muy bonito Estos sartenes Lo puede encontrar Usted en la mexicana Estoy haciéndolo En un plato Total Perdón Un plato En un sartén Perdón Totalmente extendido Porque lo estoy haciendo De esa manera Para que ustedes vean El proceso De la cocción Del calamar De acuerdo Aquí ya me adelanté Y se fijan Ya tengo también Espárragos Los estoy salteando Porque es la parte fundamental También de nuestra receta Junto con las espinacas De acuerdo Vean como se empieza A contraer Nuestro calamar Y lo voy a poner Ahorita también En un papel secante Para que absorba Esta grasa De acuerdo Y por supuesto Pues bueno Ni modo Vean lo que voy a tener Que hacer Voy a tener que tomar Una rica y deliciosa Coca-Cola Sin azúcar Por supuesto Porque siempre estoy a dieta Ya ahorita yo Todo estoy a dieta Ya mi familia Mis amigos Mis alumnos No dicen nada Pues ni modo Debo estar a dieta Pero bueno Gracias Coca-Cola Que trae este nuevo producto Sin azúcar Entonces pues bueno Porque bueno Sudo aquí en la cocina Entonces voy a tener que hacer El trabajo pesadito De acuerdo Salud con esta Coca-Cola De acuerdo Entonces vamos a mover Aquí un poquito Muchas gracias Y aquí tengo Mis calamares Vean que bonito Esto también me va a dar Una parte de la presentación Es normal que cambie de color Si Porque se está Friendo De acuerdo Voy a agarrar un poquito De lo que es La parte del cuerpo Del calamar Y también lo voy a poner En fritura Si Voy a mover aquí un poquito Voy a colocar Si Ahí lo voy a poner Obviamente Si usted tiene un coludo O una olla Que también la va a encontrar En la mexicana En Plaza La Cachanilla Es muchísimo Más fácil ¿Por qué? Porque estamos sumergiendo Algo muy importante Y yo se los he dicho Para que vean Que no les estoy echando mentiras Recuerden que una fritura profunda Es profunda De acuerdo Tiene que ahogar en aceite ¿Si? Y de aquí voy a tomar Mi calamar Lo voy a poner En papel secante Para que absorba De esta manera Ojo Esta es la misma respuesta Que les voy a dar A mucha gente Que dice ¿Por qué no se ve Totalmente oscuro? ¿Por qué no se ve dorado? Pues bueno Porque estamos utilizando Un aceite Que está totalmente limpio Que no está quemado ¿De acuerdo? Y aquí vamos a empezar A Déjenme levanto aquí La temperatura Del aceite Tengo aquí Mis espárragos Esos espárragos Prácticamente Ya van a estar listos ¿De acuerdo? Voy a pasar acá Mi sartén ¿Si? Aquí lo voy a poner De esta manera En lo que se están Friendo Pásale Adelina No hay ningún problema De nada Y voy a poner Un poquito de aquí De los espárragos Se va a ver Un poquito tosco Esa es la idea Que salga un poquito Del plato Esto es para ver Cómo va a terminar La receta Pero bueno Después del corte Comercial Regresamos para que vean Cómo termina Esta deliciosa receta Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural ¡Origo ser! Para mí La calidad de mis platillos Como de los ingredientes Son sumamente importantes Por eso recomiendo Tienda La Mexicana La Mexicana En sus tres conceptos La Mexicana A Granel La Mexicana Mágica Tradición Y La Mexicana Restaurant Supply La Mexicana Restaurant Supply Todos los utensilios Necesarios para tu restaurante Comercio y hogar Si no lo encuentras Si no lo encuentras Te lo buscamos Local 9-10-11 Pasillo F Puerta 1 En Plaza La Cachanilla Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Coca-Cola Siente el sabor Al momento de cocinar Productos del Mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría De ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Hola amigos Pues bueno Para que vean Cómo finaliza Ya me adelanté Este es un plato Ligeramente hondo Usted lo puede poner En el plato Que usted necesite Recuerde que la mexicana Tiene una gama Muy muy amplia De platos diferentes Mexicanos Modernos De verdad Que un plato de peltre También le puede venir Extremadamente bien ¿Por qué? Porque es un cambio De color que estamos utilizando Todo lo que es verde Si se fijan La clorofila Aquí está Bueno a todo lo que da Así es como terminan Nuestros ricos calamares Los vamos a poner En la parte de arriba Para Bueno si se caen Ahorita lo vamos a acomodar No se preocupe Y recuerde Pues bueno Que nos puede encontrar Lunes Miércoles Y viernes A partir de las 12 de mediodía En Canal 66 Si usted se pedió El programa No se preocupe En Facebook También lo puede hacer O Youtube Y recuerde también Que la repetición Del programa Es el domingo A las 10 y media De la mañana Ahí también nos puede encontrar No se preocupe Ahí va a ver Todas las repeticiones Que usted se perdió Si tiene alguna duda Recuerde también Vía Facebook Estamos a sus órdenes Y por supuesto También el nuevo patrocinador Coca-Cola Ya pues bueno La familia Coca-Cola Que les puedo platicar Ahorita lo divertido Es que ya tenemos Una Coca-Cola sin azúcar Recuerden La de tapón color negro Y también la variedad De leche Santa Clara Que en siguientes programas Vamos a preparar Unos ricos postres Con leche Santa Clara Diferentes Eh Preparación Perdón Diferentes platillos Que aman ustedes A conocer Bueno Así es como van a terminar Voy a poner Estos calamares De esta manera La verdad que Están muy bonitos Están muy 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 bonitos Aquí los vamos a poner Para que le dé Otra vida Vean que rico está esto Y yo ya también les decía Que es salsa soya Yo sazone Tanto mi espárrago Como mi espinaca De acuerdo Pero no abusé Porque la soya Tiene sal De acuerdo Entonces aquí lo vamos a Colocar Recuerden también Muchísimas gracias A mis patrocinadores La mexicana Organico Shrimp Pescadería Que es donde estamos Utilizando nuestro calamar Por supuesto Telizal Y también frutería linda Que iba a encontrar Todo lo que usted necesita La salsa soya Los limones Los espárragos Y también lo que son Las espinacas Bueno Así es como termina Este delicioso platillo Mi nombre es Ilián Padilla Muchísimas gracias Nos vemos la próxima semana Y pues bueno Este es su programa Hasta la cocina